Starship Troopers Starship Troopers Starship Troopers Starship Troopers Rico debe entrar en combate unas 3 o 4 veces. La mayoría de la novela consiste en el protagonista siendo instruido por alguien o algo. Es en esos momentos en donde Henlin aprovecha para instruirnos sobre la moral, el sufragio, la disciplina, etc. Uno de los detalles que más me gustaron de Starship Troopers es lo segundo, aunque es Johnny Rico dentro de la propia historia de la novela. No tiene una posición alta de mando, no hace realmente nada heroico que haga que vayan a ganar la guerra ni nada por el estilo. Lo más parecido a un acto heroico ocurre al final cuando Rico participa en una misión para capturar a un líder de los insectos vivo. Pero no es Rico el que le captura. Rico simplemente está por ahí cumpliendo órdenes. De todas formas, las escenas de guerra no me parecieron excesivamente buenas. La infantería móvil utiliza unas servoarmaduras que les hace prácticamente indestructibles. Es que sean 100% indestructibles, pero por regla general los alienígenas pueden hacer muy poco contra esas armaduras. Y al no haber prácticamente ningún riesgo para el protagonista, digamos que la guerra simplemente pierde mucha emoción. En ese sentido, la película lo hizo mucho mejor. Al hacer que los soldados sean individualmente muy vulnerables ante los insectos, pues la película gana mucha emoción, mucho drama que el libro sencillamente no tiene. Starship Troopers es una novela peculiar en cuanto a la relación entre estructura, estilo e historia. Cuando se escribió, Heinlein ya era, junto a Arthur C. Clarke y a Isaac Asimov, uno de los tres grandes de la ciencia ficción estadounidense. A Bradbury le dejaban fuera porque lo que escribía era mucho más polémico. La obra de Heinlein antes de Starship Troopers eran novelas de ciencia ficción para adolescentes. De hecho, cuando publicó esta novela, tenía en vigencia un contrato con una editorial de literatura juvenil para publicar una novela al año durante 10 años. Pero este editorial, que ya le había publicado varias novelas, le dijo, los temas que aparecen aquí no son muy juveniles, Robert Heinlein. Se dice que la principal razón de que no quisiesen publicarla fue por motivos ideológicos. ¡Y con razón! Starship Troopers, en cuanto al estilo, una novela juvenil. Toda la historia y el personaje de Johnny Rico están diseñados para apelar a chavales que estén terminando el instituto. Chavales que más o menos estén empezando a pensar qué hacer con su vida. Por momentos da la impresión de que esta novela va a ser una novela de aprendizaje, pero no. Rico, como personaje, es bastante vacío, bastante unidimensional. En toda la novela no se nos dice casi nada de él, en el sentido de qué gustos tiene, qué cosas le gustan, qué sentimientos... No aparece casi nada de eso. Tampoco tiene ningún arco de transformación. Rico es igual al principio y al final en la novela. Un soldado que cumple órdenes sin cuestionarlas nunca. Incluso cuando le ordenan hacer cosas que en otra novela podrían servir para que el protagonista replantease sus opiniones sobre el ejército o sobre la guerra. Como cuando le envían en una misión con el objetivo de matar a todos los alienígenas que pueda. Y no de los insectos, sino de otros alienígenas que son humanoides. En ningún momento se plantea que lo que está haciendo puede que esté mal. Él simplemente cumple órdenes porque es su deber y ya está. Pero todo esto es secundario. Las partes que de verdad interesan a Heinlein son las partes en las que alguien da lecciones a Rico sobre moral o sobre filosofía o sobre diferentes aspectos de la ética y la política. Y... Abrocharos los cinturones porque la cosa se va a poner fea. La principal idea que late en Starship Troopers es el militarismo. El creer que pasar un temporal en el ejército es algo que va a hacer mejor a todo el mundo. Sobre todo en cuanto a la moral y a la disciplina. Heinlein en esta novela defiende que solo a través del paso por el ejército puedes aprender a sacrificarte en favor de un bien común que esté por encima de tus deseos individuales. De ahí que en el mundo de Starship Troopers solo los que hayan servido en el ejército pueden presentarse para ser políticos y votar. Esto sencillamente es incorrecto. Y creo que no merece la pena explicar por qué. Pero si miramos la vida del autor podemos llegar a entender de dónde sacó estas ideas. Antes de ser escritor de ciencia ficción Heinlein fue militar de carrera. Él estudió en escuelas militares y acabó sirviendo en la marina de Estados Unidos. A mediados de los 30 tuvo que retirarse por cuestiones de salud. Pero igualmente él, bueno, era veterano de la marina. Incluso llegó a tener una paga por parte de la marina en vida. Aunque no llegó a combatir nunca. Yo creo que de esta educación castrense es de donde salieron todas estas ideas tan malas, tan pro militar de Starship Troopers. La guerra es inevitable, el ejército siempre tiene razón y la destrucción militar es un ingrediente básico de la civilización. Por otra parte, estas ideas tampoco eran tan tan raras en Estados Unidos durante los 40 y los 50. Luego está la importancia que Starship Troopers otorga a la violencia. Según este libro, la violencia es la solución para todos los problemas. Esto es parecido a lo que decía un general alemán del siglo XVIII, Karl von Clausewitz, quien opinaba que la guerra es la continuación de la política por otros medios. La filosofía dominante en el mundo de John y Rico defiende que en última instancia, da igual cuál sea el argumento, da igual que tenga razón o no, si puedes imponer tu verdad por la fuerza. Es decir, opina que todos los argumentos son secundarios respecto a la fuerza y respecto al instinto de supervivencia. Un planteamiento que a mí me parece como muy chungo, pero que la novela la presenta como algo científico. Esto es, en mi opinión, la peor parte de Starship Troopers. Haylen, antes de explicarte nada respecto a moral y respecto a ética, te plantea que todo esto es científico. Es decir, algo de lo que no se puede dudar. Y que todo el mundo en el pasado estaba equivocado. Eso sí, en ningún momento te aporta pruebas de nada. Simplemente es científico, tienes que sumir y punto. Además, esta forma de pensar ya es chunga a nivel de los estados, pero es mucho más chunga si la bajas al nivel individual. Da a entender que los argumentos dan igual en función a la fuerza, de lo cual se extrapola que si puedes, yo qué sé, cascarle a alguien para robarle, está guay, porque da igual los argumentos, tú simplemente te impones a través de la fuerza. Pero tranquilos, que en el mundo de Starship Troopers, para evitar eso, está el estado, que siempre va a ser más fuerte que tú, más agresivo que tú, y no va a permitir que te impongas a nadie. En Starship Troopers, una sociedad basada en esto, se plantea como una sociedad idílica y feliz. Yo creo que esto es un enorme problema para la novela, porque sencillamente no me parece verosímil que un mundo así sea un mundo fey. Incluso, creo que aunque estés a favor de vivir en un sitio así, la propia violencia que generaría este estado sería imposible de ignorar. Este tipo de grietas, la estructura ideológica de Starship Troopers, es algo que es imposible de no ver mientras lo vas leyendo. No sé, no me parece que hay que ser un genio para darte cuenta de que un estado que crea que lo importante es poder imponerte por la fuerza, no es un buen sitio para vivir. Pero la novela nos plantea este mundo como un lugar maravilloso, donde todo el mundo es muy bueno y muy competente. ¿Por qué? Porque todos los políticos y todo el mundo que tiene un mínimo poder dentro del estado, pasó por el ejército. Y el ejército siempre te hace mejor persona. ¿Os acordáis de El Hombre Competente? Ese estereotipo de personaje tan típico en la ciencia ficción de los 40 y los 50, del que hablé en el vídeo de La Tierra Permanece. Esos personajes a los que parece que todo les sale bien, son fieramente individuales y desconfían de toda la autoridad, y que parece que dejan a un lado el conocimiento teórico en favor del conocimiento a través de la experiencia y lo práctico. Pues uno de los autores que mejor definieron a este personaje fue Robert Heinlein. Y Starship Troopers es una fiesta de este tipo de personajes. De hecho, la jerarquía de la infantería móvil no se basa tanto en un respeto puro por la autoridad, sino que se sustenta en el hecho de que cuanto más subes en el rango, mejores son las personas. Los superiores de Johnny Rico son superiores a él en todo, y los superiores de sus superiores, lo mismo. Y con mejores en todo, me refiero a mejores en todo. Son mejores tanto en el plano ético-filosófico como en el plano físico. Y aquí es donde la novela se desliza un poco hacia lo utópico, más que distópico, porque resulta que en la infantería móvil todo el mundo es una persona extraordinaria. Esa es la parte más difícil de creer. No hay nadie que haga mal en su trabajo. Todo el mundo es genial. Algo de lo que también me gustaría hablar es de los alienígenas. En ciencia ficción, por decirlo de alguna manera, los alienígenas nunca son alienígenas. Son más bien el otro, o la otredad, convertida en personaje. En Starship Troopers, aunque los bichos representan claramente al bloque comunista de la Guerra Fría, en cierto punto Heinlein incluso nos dice que los insectos tienen un comunismo perfecto. Yo creo que lo interesante es ver cómo los humanos reaccionan ante estos insectos. Para empezar, en esta novela los alienígenas aparecen siempre como seres que nos resultan repulsivos y con los que no podemos negociar de ninguna manera. Esta es la razón por la que Heinlein se capreó tanto en el 58 con la moratoria de armas nucleares. Para él era imposible que tuviese sentido cualquier tipo de acuerdo de paz con la URSS porque él creía que no puedes negociar con alguien tan distinto a ti. Él veía esas cosas puramente como un gesto de debilidad. Lo único que se podía hacer era seguir haciéndote fuerte para intimidar al otro y si acaso pisarle antes de que te pise él a ti. En la novela esto llega a niveles muy bizarros e incluso un poco racistas. Por ejemplo, Rico asume con mucha alegría que probablemente tengan que matar hasta el último de los bichos y en ningún momento se plantea cualquier tipo de negociaciones de paz. Todo lo más que se insinúa es la posibilidad de intercambiar prisioneros y no están seguros de que pueda llegar a hacerse. Estas ideas es lo que hace que mucha gente dijese y siga diciendo hoy en día que Starseed Troopers es una novela que roza el fascismo. Yo no lo tengo tan claro. También hay gente que dice que todo esto aparece de forma irónica, pero no. En el texto en ningún momento se nos da a entender que lo que estamos leyendo pueda ser una parodia. Y si miramos el contexto histórico, pues yo creo que ahí ya no nos queda ninguna duda. Heinlein iba en serio. De todas formas, yo no creo que podamos decir que esta sea una novela que roza el fascismo. Estas ideas no eran tan tan extrañas al principio de la Guerra Fría. Simplemente envejecieron muy rápido y muy muy mal. Incluso podríamos decir que las armas nucleares cuando se escribió este libro era algo muy nuevo y Heinlein no podía conocer las posibles consecuencias de una guerra nuclear. Ya en los 60, autores como Michael Murcock le dieron muchísimos palos a Heinlein por defender ideas tan autoritarias de una forma tan explícita. Y en los 80, los padres del cyberpunk veían a este tipo de novelas como lo que había que echar de la ciencia ficción. Yo la verdad es que estoy de acuerdo con ellos. No me parece que Starship Troopers sea una novela que debas leer si te gusta la ciencia ficción. No sé, se me ocurren muchas novelas de esta misma época mucho más recomendables. Incluso novelas del propio Heinlein. Y a ver, ¿realmente Starship Troopers tiene su mérito? Pues la primera novela de ciencia ficción bélica, fue la novela que introduce al soldado espacial con armadura. De hecho, Warhammer 40.000 empezó siendo prácticamente un juego basado en Starship Troopers. Pero en general, se me ocurren muchas más novelas que recomendaría antes de esta. Y por esto, si te gusta Warhammer, supongo que deberías leerla, pero si no, no veo muchas más razones por las que deberías leer Starship Troopers. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este vídeo, pues dale like y, bueno, puedes echar un ojo al canal. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Starship Troopers es una novela fascista? ¿Por qué no me lo escribes en un comentario? Si te parece, claro. ¡Chao!